El día 20 de agosto del presente año yo me encontraba en la bolera Caribe de Ponce junto a mis hijos y mis familiares y yo pude percatarme de que entre medio de unos vehículos salía el coronel agosto con unos bultos en las manos y se dirige hacia una guagua Dodge Caravan color azul, la cual está asignada a vehículos ultrados pero la utilizan en el 6C de Mayagüez. Esta guagua yo la reconozco porque yo trabajé en el 6C de Mayagüez. ¿Y usted entiende que esa no se puede hacer? Ok, entonces luego de esto el coronel agosto pone unos bultos que traía en sus manos al interior de la guagua en la parte de atrás del baúl, él se montó a la guagua pasando varios minutos, la comandante Janis Rodríguez sale del interior de la bolera con tres niñas a su lado y se montaron en el vehículo, luego de esto se marcharon del lugar. Esto sí no se puede hacer porque este vehículo es del gobierno, es de la policía, están dándole mal uso a este vehículo ya que este vehículo es del gobierno, no es de su propiedad personal. Yo radiqué una querella ante la oficina de ética en San Juan, radiqué una querella ante la oficina de responsabilidad profesional en el cuartel general. En la oficina de ética gubernamental pues no he tenido comunicación con ellos luego de haber yo presentado la querella si la policía, si ella está bajo investigación. Ya siendo dos altos oficiales en la policía de Puerto Rico no tienen el permiso para utilizar este vehículo para su gestión personal.